Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Lilian Flores, por si tú no me conoces y bienvenidos sean a un nuevo video. Amigos, bueno, como ya saben por el título de este video, así es, tenemos un nuevo haul por acá en este canal, como ya es costumbre mostrarles todas mis nuevas adquisiciones de tiendas en línea. Más bien, siento que mi canal debería llamarse Lilian te recomienda tiendas en línea, no sé. O sea, siento que me gusta mucho recomendarles tiendas en línea, o sea, comprar cosas para que ustedes se den una idea qué tal y pues ya se den cuenta de la calidad, contarles mi experiencia. Y pues bueno, el día de hoy les traigo una nueva experiencia con esta marca que se llama Soul Mía. Aquí les voy a dejar sus redes sociales y su nombre para que vayan a ir a chequear. Igual en la descripción les voy a estar dejando el link de cada prenda, de cada artículo que adquirí de esta marca. Por si les interesa directamente le dan click y los lleva a la página en línea de ellos y pues de la prenda. Para no hacer muy largo este video vamos a iniciar, pero antes les voy a dejar por acá mi Instagram para que vean y me sigan. Ahí subo looks constantes con las prendas que me están llegando en los haul y pues nada, vayan a seguirme, a checar mis fotitos. Igual vamos a iniciar ya, no quiero que sea muy largo este video porque son varias prendas. Creo que son 9 o 10 que de hecho ya traigo puesta una que es una blusita en estampado de vaca. Últimamente estoy loca con el estampado de vaca y está súper bonita. Ahorita les voy a mostrar bien cómo queda, pero bueno, vamos a iniciar. Lo primero que adquirí de esta marca de esta tienda es este chalequito que me gustó bastante. Últimamente están muy tendencia, de hecho ya tengo dos, con este van a ser tres. Pero no tenía uno en este color. O sea, tengo dos, los otros dos que tengo son en color negro, o sea, color muy básico. Dije, bueno, ¿por qué no encargarme ahora este en color azulito? Me encantó. Siento que son como un tipo escuela, no sé, me encanta ese estilo. Este es súper bonito, es como tejidito, la calidad me encantó. Y me lo encargué en la talla S y siento que, o sea, siento que las tallas vienen súper bien. Algo muy importante, en esta marca solo manejan la talla S, M y L. O sea, no manejan la talla XS, entonces todo lo que les voy a mostrar es en la talla S. Y la verdad es que siento que viene chiquito. O sea, para ser talla S siento que viene chiquito porque estoy acostumbrada a pedir la XS. Pero siento que me va a quedar súper bien. Por acá lo siguiente que les voy a mostrar, la siguiente adquisición, es una chaqueta que es muy diferente a las otras que tengo de piel, siento. O sea, las mangas son como holgaditas, me gustó bastante. Es como tipo crop top, o sea, es cortita. Vean, está súper bonita. Y en la parte de abajo trae este cinturón para que te ajuste. Está súper súper bonita. Igual la calidad me encantó, este tipo cuero, pero no es un cuero, o sea, súper brilloso. Por acá la siguiente adquisición es esta faldita que yo me la encargué para hacerla como que conjunto con la chaqueta tipo crop top. Siento que va a quedar súper bien. Es una faldita básica en color negro de cuero. Trae este cierrecito que siento que le luce súper súper bonita. Y pues nada, siento que me gusta y todo, solo que este es talla S y siento que de la cintura me va a quedar un poco holgadita. Pero igual no es nada que no se pueda arreglar. Por acá lo siguiente que les voy a mostrar, siento que es mi adquisición favorita, son estos pantalones. O sea, yo soy fan de los mom jean y vean este estilo tan precioso, hermoso. O sea, me encantó. Está súper súper bonito. Es un mom jean, pero como de varios colores. O sea, es un mom jean multicolor, multicolor. Está súper bonito. Vean de la parte de atrás, o sea, está muy muy padre. De abajo pues es normal, no es acampanado. Y me encantó, siento que está súper bonito. Igual siento que viene un poco holgadito de la cintura. Siento que me va a quedar grande la cintura, pero igual no es nada que no se pueda arreglar. Igual ahorita les muestro cómo me quedo. Está súper bonito. O sea, neta, creo que es mi prenda favorita. Siento que es una prenda con un diseño único. O sea, jamás había visto unos mom jean así. Y por acá lo siguiente, como saben. Soy fan de los mom jean, como ya se los dije y se los mencioné. Me encargué estos mom jean, que me encantó el diseño. O sea, traen como que un cinturón, pero esquineado. Me encantó. Es como un color azulito deslavado, muy padre. Y no son rotos. O sea, la mayoría de mis mom jean son rotos. Y estos no, o sea, estos son lisos. Hay que cambiarle a las cositas que tenemos para tener cosas diferentes. Y la verdad es que me gustó bastante. Igual siento que de la cintura me va a quedar un poco grandecito. Pero igual es un problema que yo tengo siempre. Pero no es nada que no se pueda arreglar. Están súper bonitos. Igual la calidad está muy, muy padre. Bueno, ya lo último de la sección de ropa que les voy a mostrar. Porque vamos a iniciar con la sección de bolsas. Es este vestidito color chedron. Está muy, muy padre. Lo que me encantó es este estilo. O sea, últimamente ando muy fan de este estilo de vestidos. Que es como surcidito de la parte de los lados. O sea, de los dos lados es surcidito. Y lo puedes ajustar. O sea, tú lo puedes hacer más chiquito, más largo. Es pegadito. Y la calidad está súper padre. O sea, siento que no se transparita para nada. Igual ahorita se los muestro. Bueno, por acá ya iniciando con la sección de bolsos. Me encargué esta bolsa. Que es de las que van como tipo así cruzadita. Siento que se miran súper, súper padres. O sea, me encantó. Igual el color está muy combinable. Que es toda agriñuda. Está muy combinable el color. Y la tienen en diferentes colores también. Igual la puedes usar de que así. O sea, tipo bolso de mano. O lo puedes usar ya como cruzadita. Como ya les mostré ahorita. Está súper, súper bonita. Me encantó. Igual el precio está muy accesible para la calidad que tiene. La calidad está muy padre. Igual viene muy amplia. Si checan, o sea, son como dos manos mías. Está muy, muy padre. Siento que, o sea, el tamaño también está muy bien. Por acá la siguiente bolsa que les voy a mostrar. Creo que tiene la función de cinto y de bolsa. Me encanta. O sea, la he visto muchísimo que se la ponen en la cintura con un blazer. O sea, ahí se mira súper, súper bonito. Trae estas cadenas que también lucen muy padres. O igual con un vestido. No sé, me encanta. Igual creo que también se le puede ajustar un pantalón. Me gustó bastante. Y siento que viene de muy buena calidad. Igual estaba súper accesible. Y pues la bolsita esta sí viene chiquita. O sea, no puedes como que llevar tu teléfono en la bolsa. Pero sí dinero o algo pequeño. Igual no está muy amplia. Pero siento que tiene buen tamaño. Y por último, pero no menos importante, una bolsita de estampado de vaca. Que de hecho tengo una muy parecida ya, pero es en estampado de cebra. Y esta es en estampado de vaca. O sea, yo últimamente ando muy fan de los estampados de vaca. Tengo muchísima ropa con este estampado y me encanta. Y la bolsita también está súper bonita. Me encantó que es de muy buen tamaño. También es, o sea, es muy parecida a la primera que les mostré, a la blanca. Está muy, muy bonita. Es de muy buen tamaño. Y siento que luce súper bonito. O sea, el estampado tal vez no es muy combinable. Y puedes jugar y combinarla de diferentes maneras. Está muy, muy bonita. Bueno, amigos, no se diga más. Hemos llegado al final de este video, al final de este haul. Si les gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta pequeña familia que apenas comienza. Y pues nada, no se diga más. Nos vemos en un próximo video. Chau.